Consideramos que el proyecto de las 40 horas y la pandemia también fue un regalo para nosotros porque hace bastante tiempo nosotros en los supermercados no trabajábamos los feriados los días, ¿cierto? Cuando había feriado efectivo, todo el día y los supermercados trabajan en 24 horas al día personal. Entonces para nosotros vino un poco a poner la pelota en el suelo como se dice y a darnos una luz a las mujeres trabajadoras porque como se ha dicho acá el secretario por cierto de las mujeres que trabajamos somos mujeres en el supermercado entonces viene un poco a compatriotizar la calidad de vida y también queremos cuidar a nuestros hijos. Esa es una de las cosas más potentes que venimos escuchando de los compañeros que es muy esperanzador y por eso que hemos salido juntas con RU y otros dirigentes a darle potencia y fuerza a esto. El trabajo consideramos que de servicio nosotros también se nos ha precarizado porque con este tema de la multifuncionalidad ha traído a nosotros hacer más labores, ¿cierto? pero pues el mismo son. Como todos saben, los supermercados en el rubro, ya sea DECA o NIMAC, todos estos supermercados no se han achicado, no han tenido su mismo espacio físico de trabajo pero sí la cantidad de trabajadores ha disminuido. Por lo tanto, es obvio que la carga laboral se ha incrementado, pero así lo suena, ¿ya? Bueno, a ver cómo era el tema de la... ¿Cuándo? ¿Ahí me? Sí, el tema, ¿no? Yo creo que como bien les han dicho, acá vamos a empezar todos por un mismo común, ¿cierto? Para hablar de las 40 horas... Para hablar de las 40 horas hay que entender que existen muchas jornadas laborales de trabajo y que no solo es desde las 9 a las 18 horas, por eso esta futura ley debe abordar todas las realidades. Como ustedes saben, los supermercados ahora están los trabajos de 30 a 18 horas, pero también se están incrementando trabajos por horas, lo que también a nosotros nos genera menos cabo también, porque obviamente la empresa trata de contratar personas que van en el tiempo que hacen finas y eso significa que para nosotros hay menos espacio y menos espacio para que sea menos contratación, ¿ya? Para hablar de las 40 horas hay que entender que... Ahí, no, ahí. ¿Qué dice el periodo de ley? La reducción de jornadas laborales de 40 horas se puede distribuir en 8 horas diarias en 5 días, 6 horas 40 minutos en 6 días y establece el máximo semanal que no podrá distribuirse en más de 6 ni menos de 5 días. En el caso de los turnos, pero por todas las partes, la jornada se va a ganar, podrá remediarse en periodos bimensuales y cristales, considerando los días de descanso. ¿Cuáles son los beneficios? En el mundo del comercio somos aproximadamente 1.600.000 trabajadores donde el 60% son mujeres, donde se trabaja por turnos y en horarios de partidos en jornadas que funcionan 24 horas. Estamos en un contexto que ha sido marcado por la pandemia de 2019, que en muchos sectores modificó la forma de hacer las cosas y las resistencias que existían antes sobre las jornadas reducidas comenzaron a desaparecer, generando voluntades para avanzar en este proyecto que inició en la Cámara en 2017. Como he explicado anteriormente, ¿cierto?, cuando se empezó a hablar de que se podían cerrar los supermercados en los días feriados, hubo también una alarma tremenda porque decían cómo van a cerrar en los feriados y efectivamente no causó nada y también la población se empezó a acostumbrar y organizarse y a comprar los días previos a que se cerraron los supermercados. ¿Está bien? ¿Ahí está bien? Sí, está bien. Ya. La reducción de las jornadas debe crear una valorización real a la fuerza del trabajo, generando un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Pero hay que estar atentos a no finalizar el trabajo por parte de los empleadores. Por lo cual es importante que la red imparte el valor de la hora de trabajo y la calidad de trabajo. En eso nosotros compartimos muy bien, porque si bien es cierto que queremos trabajar menos horas, pero tampoco lo queremos que se nos afecte el salario, ¿cierto? Porque eso significa precariedad en nosotros. Significa que estamos haciendo de todo, pero por menos sueldo sería y esa no es la idea. Comentarles que nosotros tuvimos una muy mala experiencia porque quizás no todos saben, las cajeras en los supermercados fueron misteriosas. Entonces, un número importante de trabajadores tuvo que empezar a hacer este trabajo de cajeros, pero sí que se les pague incentivo por la venta de cajas. Entonces, eso también incentivó, como ustedes dicen, que la gente empezó, las mujeres, que era la mayor cantidad que hacían esta labor, empezaron a buscar a, como mi estima, o el trabajo informal. Por eso es que ahora vemos tanto trabajo informal, porque justamente muchos de ellos esperaban su finito y empezaron a trabajar porque vieron también que estando tanto hoy en el supermercado, pero también haciendo un trabajo propio, viviendo sus propias cosas, ganaban mucho más y incrementaban más su sueldo. Afortunadamente, estamos a un paso de conciliar una nueva continuación donde establece el concepto del trabajo decente, que va a sursanar esos temores naturales que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras ante la inestabilidad laboral que nacen de las dudas de cómo se va a aplicar la ley al entregar el valor al trabajo. Una reducción de las jornadas nos favorecería en muchos aspectos, pero principalmente en recuperar la calidad de vida, ya que desde el mundo del ocio, vía familiar y especial para el 70% de las mujeres trabajadoras, ser parte de la vida de nuestros hijos e hijas es importantísimo. Bueno, yo me sumo a lo que dice Ruth, nosotros en los supermercados pasamos las horas, porque antes, no sé si ustedes se acuerdan, los supermercados se cerraban a las 11. Entonces, nosotros llegamos a ver a nuestros hijos, ellos estaban durmiendo, a preparar las colaciones, el otro día ellos se iban a trabajo, nosotros nos iban a estudiar, nosotros no veníamos a trabajo, entonces, nos vemos a nuestros hijos, lo digo yo también, como experiencia propia, generamos un sentimiento de culpa y la adolescencia. Y cuando vamos a las mutuales, cuando tenemos accidentes, siempre generalmente se nos cuestiona a nosotros de si la vamos, un montón de cuestionamientos que se nos hace, pero no se lleva el efecto que produce, efectivamente, el tener esa poca valoración o poco tiempo para enviar a nuestros hijos. Eso genera que nosotros generalmente no podamos asistir a reuniones, no podamos estar de la mano en la crianza de nuestros hijos. Nosotros lo queremos, nosotros creo que en este momento la crianza de nuestros hijos y el sentimiento de no estar presente con ellos, no valoramos tanto el ocio. tenemos tantas, como le dije, ese tema valorico con nuestros hijos que eso es lo primero que nosotros pensamos en reducir la ola. No pensamos en el ocio, pensamos en coincidar nuestra vida familiar y sobre todo sabiendo que ahora todo está este tema de la delincuencia tan ponente y la droga, nosotros estamos todavía más alertas y la droga, ¿Es un ocio? Sí. Ahí. Ahí se va a decirlo. Ahí está bien? Sí. La producción de la jornada tiene un impacto fundamental en el desplazamiento de los trabajadores. En diciembre de 2019 se realizó en el área de estudios del CIR un levantamiento sobre la seguridad en el horario de retorno de los trabajadores al hogar. Se tomó una muestra de 1.220 trabajadores y trabajadores del Congreso de Nueva París mayores de 18 años. El 68,9 son mujeres, o sea, 2.221 son mujeres, el 31% son hombres y el 1% que se consideraba de otro año. Los horarios delictual me dicen delictual, el horario que más se producen en el hecho delictual me indican que el 82% de los hechos delictual se producen después de la 20 horas, siendo el horario en el cual las trabajadoras y trabajadores regresan a su hogar. El horario de 20, 22 horas es el que reúne un 58% de los hechos. O sea, nosotros acá en los supermercados en la zona tenemos, como muchas de los supermercados, un buen acercamiento, pero es un buen acercamiento que nos llevaba a donde las personas toman la locomoción, pero justamente ahí donde se producen los delitos. Y esto, sobre todo en quincenas de fin de mes, se incrementan más. Pero las trabajadoras, o en primer lugar los empleadores, hacen la vuelta, ¿cierto?, enviando a los trabajadores a los servicios públicos y no enviándolos a las puntuales porque eso encarece la prima de los trabajadores. Entonces, obviamente, no quedaba tan necesitado y esa responsabilidad se nos endulza a nosotros los sindicatos que supuestamente no hacemos nada, pero ahí está la responsabilidad de los empleadores que se dan esta vuelta y no se afican realmente el nivel de asinticidad que tienen efectivamente en el trabajo. El delito fue el género. Del total del costado de más de 10.000 trabajadores el 70% de las víctimas como todos sabemos son efectos. Lo que está en la línea con la distribución del género de trabajadores en el comercio, claro, somos más géneros que trabajan servicios, por lo tanto, estamos más expuestos a estar en estos delitos. ¿Puedes serme lo mismo? Del total del costado del género de más de 10.000 trabajadores el 70% de más de 10.000 trabajadores Conclusión, la reducción de la jornada laboral genera beneficios sociales. El impacto del proyecto de las 40 horas es diferente para cada tipo de industria. Las nuevas jornadas laborales no deben disminuir las remuneraciones actuales de las y los trabajadores. Este proyecto debe resguardar que los procesos de multifuncionalidad no afecten la calidad de vida de los trabajadores, salud mental de enfermedades profesionales. En esto me quiero detener un poquito. Nosotros, Sereni, y para que ustedes lo sepan, de esto, cuando ustedes reciben el producto final, los productos a la venta, antes de llegar a eso, hay un montón de factores administrativos y técnicos que a nosotros nos cuesta entender porque la empresa generalmente lo hace a través de un zoom. Y nos pasó justamente en un local de Ovalle donde una trabajadora efectivamente había tenido una, le habían enseñado a través de MED el trabajo de fiermería. Pero cuando esta niña se enfrenta efectivamente la atención del público es muy diferente la venta, la pieza, ¿cierto? Y eso genera un estrés adicional a las personas que están en este proceso de cambio. Aparte que la aguardación en los supermercados provicto del producto del que teníamos que hacer de todo. Hay mucho trabajo administrativo y también muchas evaluaciones. Nosotros constantemente estamos siendo evaluados y eso y las evaluaciones efectivamente generan un menestrado económico. Entonces nosotros ¿qué decimos en esto? Estamos más expuestas a tener enfermedades con estrés laboral ¿cierto? Y eso se suma a lo que decía la compañera aparte de la enfermedad del estrés que tenemos en el trabajo es lo que nosotros sentimos como el mea culpa que decimos por tanto tiempo fuera de nuestro trabajo. ¿Ya? Los cambios que produjo la pandemia han contribuido a acelerar los procesos de las jornadas laborales. Una muestra de esto es una buena congela del sello de las 40 horas. Y ahí se viene otra decisión. No avance más. Bueno, como que y por último quiero transmitir que efectivamente para nosotros nos conviene a poner una realidad que necesitamos todos nosotros porque no seamos manos de obra calificadas no tenemos que tener una buena calidad de vida. vamos nosotros creyendo que el alto número de delincuencia y consumo de drogas va justamente de la mano de lo que nosotros pasamos tanto tiempo como mujeres que es para ayudar fuera de el hogar. Entonces, si en la sociedad en Chile queremos tener menos delincuencia también tenemos que poner ojo en la crianza y en el efecto que nos da esto en la familia. Así que ojalá que esto de realidad sea un proyecto y que podamos compensar la calidad de vida con nosotros no tanto el óxido sino que también podría nuestro hijo de la vida. Gracias.